Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora en la que estén viendo este tercer episodio, que bueno, pues estamos muy contentos de tener este proyecto del Docast con Luigi Dog Trainer, Hablemos de Perros, y bueno, pues en esta ocasión tenemos una invitada muy muy especial, una querida amiga, ella es Raquel Tobar, Raquel estudió, bueno es oriunda de la ciudad de León, Guanajuato, aquí a un ladito, y se vino a estudiar a la Universidad de Guanajuato la licenciatura en letras españolas, y después la maestría en educación con tecnologías, también aquí en la Universidad de Guanajuato, y bueno, pues el tema de este episodio justamente, como ya sabemos, pues hablemos de perros, entonces el tema de hoy es los perros en la literatura, mi Rage, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este tercer episodio apenas de la primera temporada de el Docast, muchas gracias, Rage. Muchas gracias a ti, Luigi, gracias por considerarme en este proyecto, yo estoy muy emocionada de poder compartir, aunque sea un poquito de lo que yo tengo sobre mi conocimiento de literatura, y pues mi amor por los perros, que creo que es algo que nos ha unido. Exactamente, por lo que hemos coincidido. Así es. Qué padre. Bueno, pues mira, antes de que nos metamos de lleno al tema de los perros en la literatura, y bueno, pues tú estudiaste la lengua española como tal, literatura española, sin embargo, antes de meternos ahí de fondo en este tema, me gustaría que me platiques un poquito, y por eso dije, Oriunda, de León, Guanajuato, platícame de todas tus familias de allá, cómo es que llegaron a León, o qué onda, a ver, un poquito de tú. Pues sí, toda mi familia es de León, bueno, toda mi familia hasta mis papás. Ok. Porque mis abuelos, este, mis abuelos paternos, este, una es de Irapuato, y mi otro abuelito es de Manuel Doblava. Ok. Este, entonces ellos, pues en algún momento de sus vidas llegaron a León, supongo que esta parte de la, de ser la ciudad como industrial, donde trabajo, hay oportunidades. Llegaron desde muy pequeños a León, y así es como mis papás también ahí se conocieron, ¿no? Mis abuelos maternos, mi abuelo es de Jalisco, de Zapotlanejo. Ok. Y mi abuela es de San, de la Unión de San Antonio, Jalisco, también son jaliscienses. Sí. Jalisquillos, jaliscienses. Jaliscienses. Jalisquillos, somos jaliscienses. Yo sé, yo sé. Este, pero sí, y ya de ahí, de ahí en adelante, pues toda mi familia de, de León, Guanajuato, algunos que han emigrado, otros que, que se quedan en la ciudad. Ok. Y pues yo ahí en el intento también me dio, me dio de emigrar, llegué a Guanajuato, que tampoco es que me fui muy lejos, pero sí. ¿Eso ya para la universidad o desde antes? No, para la universidad. Para la única. Sí, sí, yo originalmente me quería ir a Guadalajara, pero era mucha distancia. Claro. Este, y llegué a Guanajuato, y la verdad es que no me arrepiento. Es una bonita ciudad. Qué padre, qué bueno. Sí, tiene un toque mágico que encanta a la gente. Sí. ¿Eres hija única o tienes hermanos? No, tengo hermanos, este, tengo un hermano mucho más grande, que tiene 11 años más que yo. Ok. Y él vive en Silao, él, por ejemplo, se instaló en Silao. Y tengo un hermano más pequeño, un año más chico que yo. Ok, gracias a la lado. Y él ya está casado, él ya se adelantó. Ok. Al casamiento. Al casamiento, sí. No de la vida, este. Y sí. Es bueno aclararlo. Sí, 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 no, ya se casó y ya también vive en León con su esposa. Ok, muy bien. Sí. Y en la infancia, ¿estaban todos establecidos en León? Sí, todos, todos convivíamos en el hogar. En el hogar. ¿Tenían perritos por ahí, algo? Fíjate que sí, mi primer perrito, este, yo tenía como, yo tenía como seis, siete años, siete años cuando tuvimos nuestro primer perrito. Mi hermano más grande que vivía con mis abuelos, este, tiene corazón de pollo, entonces lo, lo encontró en la calle, era un cachorro en la calle asustado y mi hermano lo, 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 lo sacó de la calle, lo atrapó, sí. Lo secuestró y se lo llevó a casa. Y se lo llevó a casa de mis abuelos escondidas porque obviamente pues no le dejaban tener perros. Este, lo tuvo escondidas un tiempo y después le dijo a mi mamá y, y adoptamos a Kofi. Kofi. Kofi se llamaba. Kofi, sí. Era un perro mestizo, yo decía que era una mezcla de, de chihuahua con hushpuppies. Ahorita ya lo, hushpuppies que era la marca en ese tiempo, ¿cuántos de croquipas? Sí, una marca de zapatos. De zapatos, ajá, era como un perrito tipo, no sé, ¿qué era un labrador? No tengo idea. Es un Basset Hound, es una raza francesa. Basset Hound. Sí. Bueno, mira, se nota que no conozco de mis razas. Son perros de cacería, pero sobre todo de rastreo, por eso las orejotas, para ir captando. Son muy grandes. Todos los aromas van con la nariz pegada, son de la familia de los abuesos, digamos, ¿no? Claro. Van con la nariz pegada al piso y las orejas van captando todos los aromas, pero son buenísimos para, para rastrear, para cazar, sí. Y hoy en día se han usado también para rastrear personas extraviadas, perdidas, sí, sí. Son mucho mejores los abuesos, pero es de la familia, el Basset Hound. Del Basset Hound. Sí, justamente. Entonces, ¿era un chihuahound ese? Yo decía, ¿no? Sí. Pero en mi... Un perro mestizo mexicano. Inocencia de niña, yo vi como esas similitudes en él y yo decía, ¿no? Pero era un perrito como machihuahueño, cabezoncito, orejas paraditas. Ok, ok. Y era un muy, muy buen perro, muy noble. Este, nos educó a nosotros como familia en la tenencia de un perro porque realmente era... Había mucha ignorancia, yo creo. Sigue habiendo. Bueno, sí. Pero hablando de mi familia, en ese momento estábamos muy... Y aparte yo tenía un miedo infundado en los perros. O sea, yo tenía mucho miedo. Me gustaban mucho los animales. ¿Te habían mordido alguna vez? No, no, pero es que mi... Bueno, yo lo atribuyo. Mi papá era como muy miedoso de los perros. Ok. Y él trató de no infundarnos ese miedo, pero me imagino que yo percibía algo en él. Aunque él trataba de no pasarnos ese miedo, yo lo percibía. Y... ¿Cómo se dice? Y pues yo lo tuve mucho ese miedo también a los perros. Me daba mucha curiosidad acercarme y acariciarlos, pero también era ese miedo de que me fueran a arañar. Sí, que tal que me... A mordé. A pasar algo. Exacto. Y Kofi era un perro muy hiperactivo, entonces él corría así hacia sus sumis, hacia sumis. Y brincaba. Entonces yo estaba chiquita, pues prácticamente me brincaba la cara. Entonces era mucha energía con la cual yo no sabía lidiar y al principio fue como una relación... No amor-odio, porque no era odio, pero sí tenía yo mucho miedo y no sabía cómo tratar con él. Reservas. Y también digamos que mi papá también en esta idea de que a lo mejor tampoco tenía mucha confianza de poder agarrarlo o hacer, tampoco tenía como mucho conocimiento de cómo controlar la situación. Ahora que ya lo veo en retrospectiva, que ya lo pienso un poco más, digo, bueno, pudiéramos haber hecho varias cosas, pero bueno, le tocó lidiar con esa parte de nuestra como familia. Y también nos educó bastante en cómo tener un perro, cómo tratar con un perro. Justamente el tener un primer encuentro con algo desconocido, tal cual, ¿no? Y que tenemos ideas preconcebidas por lo que vemos en las películas, sobre todo en las películas animadas, ¿no? Pero bueno, lo que nos enseña televisión y Hollywood, que es una empresa que vende sueños, no realidades, ¿no? Claro. Entonces ese fue su primer, vamos a decir, su primer perro. Sí, el Kofi. El Kofi. Después de ahí siguieron teniendo... ¿Qué le pasó a Kofi a ver? Mira, Kofi duró 17 años con nosotros. ¡Wow! Fue un perro muy, muy longevo. Muy longevo, sí. Con mucha, te digo, siempre fue muy energético, muy enérgico, muy amoroso. Y en el 2018, en ese año, poquito tal vez antes, empezó a decaer, ¿no? De que ya empiezan a enflacar muchísimo, de que ya sabes, pues, que ya viene lo inevitable. Y estuvo medio enfermito. Y un día, me acuerdo mucho, este... Yo ya estaba como siempre al pendiente, ¿no? Él dormía en... Él tenía un espacio para dormir, no dormía con ninguno de nosotros. Ok. Y tenía su camita, tenía su espacio para dormir. Y me acuerdo mucho que esa vez lo escuché como tosiendo, como tos en los perros, que se escucha muy aparatoso, ¿no? Pero, este... Y yo dije, no, mañana subo, mañana. Pero no sé, había algo en mi corazón que fue como, no, sube, sube en este momento, ve. Y ya subí con él, y justo cuando subí que me vio, este, empezó como a toser más fuerte. Y yo asumo que le dio algún paro cardíaco o algo. Ok. Y pues falleció en el 2018. Este, ya van a ser, ¿cuántos? Muchos años. Cuatro, seis años. Seis años ya. Oh, vale. Y falleció COVID. Sí, sí fue muy, este... Pues impresionante, trágico para la familia. Sí, sí. Este, también esta idea del... Que todos los que tenemos perros, me imagino, nos enfrentamos, que es como, pues... O sea, encontrarte con la indiferencia de las otras personas. Del dolor que tú sientes, ¿no? Que no es comprendido, no es como... En el trabajo, me acuerdo que yo llegué y fue como de... Yo le dije, es que mi perro falleció. Y ellos como de, no, pues, está bien. No fue ni un lo siento, no fue... No hubo como esta idea que pasa cuando sí me... Un familiar, ¿no? Sí. Este... Y pues, no, toca lidiar con eso. Y Kofi fue la primera pérdida. Bueno, la primera pérdida de un perro ya con mucho tiempo, ¿no? Porque antes de Kofi también hubo otros perritos que... En esta idea como de querer ayudar, también perritos callejeros que llegué a... ¿Rescatabas? Había uno que le puse Obama. Obama, ¿ok? No diga, no preguntes por qué. Me imagino. Sí. Aquí también tuvimos un barack. Un Obama. Un barack. Un barack. Un Obama. Ahí lo pueden ver en las redes. Sí. Está muy contento ya en su casita. ¿Rescatado? Rescatado. Ah, mira. Sí, mi socio lo... Bueno, la hija de mi socio fue a tirar la basura y salió del bote. Y la siguió hasta la casa y me marcó y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, pues, no lo metas ahorita a la casa porque tiene más perros. Ahorita justamente nos vas a hablar de eso. Porque sí, pues, en el desconocimiento queremos rescatar. Rescatar y no pensamos en el riesgo biológico que puede representar para la familia humana y no humana, ¿no? Claro. Entonces, sí, así llegó Barack. Ya se vino a hacer una cuarentena, una rehabilitación, su desparasitación, vacunas, esterilización con la doctora Alice. Pues, aquí rompemos la sorpresa, va a estar en el siguiente episodio la doctora. Y, bueno, pues, ya ahí tuvo su casita, el Barack. Y en tu caso era... Era Obama. Mira, Barack, Obama. Fue un par de años antes. Yo creo que uno o dos años antes de que falleciera Kofi. Lo encontré también en la esquina de mi casa también. Ok. Eran un par de perritos. Uno que claramente se veía sano y otro que estaba en sus huesitos, muy desanimado. Y justo quise hacer esto como de meterlos, pero obviamente, pues, tenía que pensar en mis papás, que me van a decir que estás loca, que vamos a hacer con dos perros. En Kofi, que también era como juntarlos. Yo no tenía tampoco todo este conocimiento, pero sabía que a lo mejor no era... Quizás no se llevaban bien. Ajá. Incluso también el contacto, ¿no? De los perritos. Pero no tenía este conocimiento que ahora sí ya tengo, después de haberme educado mucho en esto de la tenencia responsable. Y, pues, sí. Tardé un rato como pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empecé a mensajear a mi amiga Magui. Así de, oye, ¿qué hago? Los meto. Tú ayúdame. Tú te los llevas. Y ya sabes, ¿no? Esta idea de querer ayudar, pero dejaretarse a alguien más. Que también, o sea, es esta idea de querer hacer algo por alguien, ¿no? Sí. Y... La intención. La intención. Empieza por una intención. Claro. Tiene que haber. Sí. Tiene que haber una intención. Y, pues, ya cuando fui por ellos, que ya dije, como no importa, ya lo que vaya a pasar lo voy a hacer. Ya solo estaba Obama en ese momento. La otra perrita se la habían llevado. Y yo dije, bueno, espero que se la haya llevado a alguien que la vaya a cuidar, ¿no? Claro. Pero me pareció muy particular la idea de que solo se llevaran a uno y al enfermito, al que se ve que claramente no estaba viendo dejan. Entonces ya lo metí, lo llevé al veterinario. Estaba infestadísimo. Era una cosa impresionante que una cosa tan chiquita tuviera tantas pulgas. Estaba infestadísimo de pulgas. Lo llevé con veterinario. Este, no comía. O sea, cuando ya un perro no come, también tú dices, esto ya no está tan padre. Sí, claro. Es normal. Y ya, este, estuvo mejorando un tiempo. Yo le dije, yo fui muy clara con el veterinario, este, si hay que despedirnos del, dime, ¿no? Porque yo no quiero que sufra. No, 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 si sale, que no sé qué. Bueno. Le di un medicamento, no sé qué fue. Una vez comió, mi papá le dio poquita, poquita carne, comió perfecto. Y yo dije, guau, ya. Ahí va para arriba. Súper bien. Y pues de un momento a otro, de repente empezó, ya, este, se paraba, pero se caía. Lo tenía que levantar. Y estuvo llorando mucho tiempo. Yo no sabía qué hacer. Y, este, ya era muy noche. No tampoco tenía como forma de moverme. Yo marcaba veterinarios. Y también pensaba en esta parte como económica, ¿no? De yo no tengo forma de... En ese momento yo no trabajaba, no estudiaba. O sea, estaba como en este limbo personal. Este, y duró... Dependías de alguien más para poder tomar una decisión. Exactamente. Yo no podía decir, sí, ven, cóbrame lo que me tengas que cobrar, porque yo no tengo forma de... Claro. Y, y del otro lado, tampoco yo percibía como un... No importa, lo vemos, ¿no? No sé. Que uno también no quiere que los demás resuelvan. Pues, se entiende cada quien las circunstancias que cada quien tenga, ¿no? Y, pues, ya, el punto es que falleció muy tristemente. Este, no sé exactamente qué le pasó, pero, pues, tuvo una hemorragia interna, parece. Falleció. Falleció. Ajá. Y, y fue... Él fue la primera pérdida que tuve. Fue un perrito que duró conmigo, no sé, una, dos semanas, tal vez. Ok. Y, pues, ya entré en modo, este, en modo trágico, ¿no? Toda, obviamente, muy afectada por lo que estaba pasando con, con Obama y, o Barack. No, Obama. Obama era Obama. Barack es el de acá. Y mi papá, este, pues, yo, porque yo le dije, yo no quiero que lo tires a la basura. Por favor, no lo tires. O sea, no es... Que no es basura. Exacto, o sea, era como... Es una caja de zapatos. Exacto, y yo en ese momento todavía, este, no había como mucha información respecto como esto de la cremación, este, animal, otra vez la parte de los recursos, ¿no? Sí, claro. Y mi papá, yo creo que me vio tan mal que él ama su jardín, ¿eh? No tienes una idea de cómo ama su jardín. Es un pequeño espacio cuadrado, pero lo tiene, pero precioso. Y mi papá tomó una decisión, agarró un, subió una palita y le hizo un hoyito en el jardín y ahí está. Me imagino que ahí sigue. Sí, claro, ahí sigue. Obama. Y él, él fue como el primer contacto, pues, que tuve con... Con despedir a un animal. Sí, y con la crueldad humana, ¿no? Claro. Porque ya después me enteré que el perrito, este, lo habían tirado vecinos de por ahí, de la zona, y que habían regresado por la otra perrita, este, porque, pues, ella estaba bonita y siempre sí la habían querido. Otras personas que ellos querían. Entonces, fue como muy fuerte de enterarme como de, de esta situación, de experimentarla, de la realidad. La realidad duele, ¿no? A veces. Y está muy, muy, muy pesado. Es incómoda. O sea, mis respetos para las personas que se dedican a esta parte del rescate, porque yo no sé cómo, o sea, la parte emocional también, si está muy... O sea, si yo con un perrito entré como en una depresión, porque sí fue como un golpe muy fuerte en su momento, este, yo no sé cómo le hacen palidad con todos los casos que tienen, con lo que luego uno, uno que uno luego en las redes sociales, ¿no? Claro. Y ellos lo tienen ahí de primera vista y demás, y, y pues, ¿qué más quisiera uno poder también, este, ayudar? Ayudamos. Bueno, al menos yo trato de ayudar de forma, tal vez no tan directa como a veces me gustaría, pero, pero sí ahí se hace la lucha. Es que es demasiado, o sea, es mucho. Sí, estamos rebasados. Sí, totalmente. El país, el estado, la ciudad, todo, todo está rebasadísimo, entonces, pues no podemos ya, de hecho, recoger perros de la calle no es la solución. No. Es una solución inmediata, efímera, pero aquí la solución es educar a la gente que así como, pues decir, no la quiero tirar a la basura porque no es un objeto que se desecha y ya, pues hay gente que sí, los ve como algo que se desecha y ya me rompió el sillón y vámonos a la calle. Sí. Es muy triste y lamentable. Desde, a nosotros nos toca justamente desde esta parte. Nuestra trinchera va a ir resistiendo para, y trabajando para educar a la gente. Es en lo que, pues tenemos que darle mucho más, mucho más este enfoque y empeño. Sí. Ok. Y bueno, pues, pasa el tiempo, te vienes a estudiar a Guanajuato. Sí. Vienes a estudiar en la Universidad de Guanajuato, en la Escuela de... De Letras Españolas. De Letras Españolas, allá en Valenciana. En Valenciana, sí. Y después te aventuras a la maestría. Sí. ¿Por qué las letras españolas? ¿Por qué las letras españolas? Buena pregunta. No, no te creas. Este, fíjate que yo originalmente, o sea, fue como todo un avance, una evolución de lo que quería y hacia dónde llegué. Yo quería originalmente Ciencias de la Comunicación. Ok. Esa era como la primera, porque era lo que había conocido, donde había indagado. Yo pensaba... Estaba sonando mucho también, ¿no? Sí, sonaba mucho. Yo pensaba Ciencias de la Comunicación y decía, TV Azteca, Televisa. Claro. Televisa, televisión. No sé, era como esta idea, ¿no? De hacer algo relevante. O sea, creo que eso era lo que yo pensaba en mi cabeza, algo relevante. Ok. Pero bueno, Ciencias de la Comunicación en León solamente estaban en escuelas privadas. Sí. En su momento investigué la UDL, la Salle, y pues eran precios que sí a lo mejor podríamos haber pagado, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Mucho sacrificio. Este, y ya estuve investigando. Luego vi periodismo en la UDG, que era en Guadalajara. Ok. También en la UNAM, este, estuve investigando, pero era muy lejos, ¿no? Y toda esta idea de alejarme tanto de mi familia, yo, pues mi familia para mí es muy importante. Y además irse representa también un costo. También representa un costo. O sea, 30 y... Y yo hacía como esta, esta idea de, a ver, ¿cada cuánto voy a regresar a casa, no? Y era... Por lo que dices de la familia. Para mí era algo muy importante. Siempre, o sea, siempre he tenido como esta idea de irme o de, 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 de explorar, pero sí me cuesta mucho. Sí, porque es algo muy arreglado a mí, ¿no? O sea, toda mi vida, este, es algo que mis papás le dio mucha relevancia en mi vida y que sí forma parte de mi esencia, mi familia. Entonces alejarme tanto sí es como muy complicado para mí. Y después investigué, investigué, investigué. La Universidad de Guanajuato me parecía una buena idea. La ciudad de Guanajuato me parecía otra muy buena idea. Y vi con letras españolas. Dije lengua, literatura, periodismo. En algún momento pueden conectarse, ¿no? Sí, se va a conectar ahí. Ok. Y así que fue como llegué a Valenciana a estudiar letras españolas. Una carrera poco común. Al menos creo en el entorno familiar. Siempre es como de, se les hace muy raro que haya elegido. ¿Y de qué vas a vivir, hija? Exactamente. ¿Sí, no? ¿De qué vas a vivir? La típica broma de ¿en qué letra va? Eso no la habías escuchado, te lo pongo ahí. ¿En cuál letra vas? Este, y pues todavía no termino el abecedario, pero ahí la llevo. Y pues ya, así fue como llegué a letras. O sea, siempre me gustó, siempre me gustó leer, me gusta mucho leer. También me gustaba escribir. Me acuerdo que tengo recuerdos de, tengo cosas de niña donde estaba escribiendo, según yo, mis poesías, ¿no? Porque, pues soy una persona muy sensible, entonces, pues, de alguna forma tenía que salir tanta sensibilidad. Claro. Y escribir fuera una de las, de las vías. Yo admiro, perdóname que te interrumpa, admiro a la gente que escribe porque yo infinidad de veces he intentado empezar a escribir. Y, uf, no, es, me parece algo que se requiere mucho talento y además trabajarlo, ¿no? Es trabajo, es complejo porque, o sea, yo siempre he pensado que las palabras son una vía para construir mundos, para construir ideas. O sea, construir ideas es muy complejo. Y, pues, me fui a letras, este, ahí le hice yo al, pues, lo intenté, creo que, al menos esa es la sensación que me queda de, de, de terminar la licenciatura, lo intenté. Y, pues, ahorita, afortunadamente, creo que no, no me fui tan lejos de ejercer lo que hago. O sea, estoy trabajando, redactando muchas cosas, revisando muchos textos. Este. Sí, yo sé, yo sé que revisas y corriges textos. Sí. O sea, cuando ya escriba yo un libro, ya sé a quién acudir ahí para que sea comprensible para todos y no parezcan solo anécdotas ahí escritas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, ese es también como el trabajo, ¿no? Buscar que, que lo que esté, lo que alguien más quiere decir, pues, sea comprensible para el mundo. Para todos, sí. Y también es la otra parte de la literatura de poder, como, entender la configuración y todo lo que hay detrás de lo que alguien más escribió. Porque, pues, según muchos teóricos literarios, lo que está en una historia está por una razón, no es algo gratuito. Y, y sí, o sea, todo eso es complejo, es complicado, pero es muy interesante. Y, y eso fue lo que me hizo quedarme ahí hasta terminar. Genial. Qué bonito. Está muy padre, muy padre, este, pues, este recorrido que hemos venido haciendo. Eh, ahora yo te voy a preguntar, ¿y dónde entran Jali y Luna? Porque, pues, a ver, platícanos de tus, platícanos de tus bebés. Mis bebés. Yo les digo mis perrijas, pero bueno, ahí todo un tema. Este, Jali y Luna llegan, este, en el 2020. En pandemia. En plena pandemia. Yo estaba trabajando ya aquí en la Universidad de Guanajuato, ah, porque trabajo en la Universidad de Guanajuato, y, y, este, Jali, ¿cómo fue? Fue en el 2020, pandemia, empecé el home office, este, y me di cuenta que tenía mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, me refiero, podía estar en casa. Sí. Entonces, eh, yo ya había pensado desde que murió Kofi, yo les insistía mucho a mis papás, es que pueden cambiar otra vida, es que adopten otro perrito, y mis papás eran así como, no, ya no queremos. Porque, obviamente, está la parte emocional, ¿no? Sí, doloroso. Porque sabes que en algún momento vas a tener que decir adiós. Y, y mis papás se negaban, ellos eran así de, no, 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 no. Y yo, bueno, pues, o sea, es su casa, ¿no? Yo, ¿qué más puedo decir? Entonces, un día mi papá, este, tiene una, una amiga que tiene un, que tiene un ranchito, tiene un lugar en, se llama Santiago de Velázquez, Jalisco. Ok. Cerca de Arandas. Cerca de Arandas, en los altos. Ajá. Y mi papá, este, lo invitaron, nos invitaron, este, con sus amigos fuimos, nos quedamos a dormir, y resulta que la mamá de la señora tenía un par de cachorritos. Chiquititos, 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 y yo los vi, y yo, mira, de retira. Los fui a agarrar, los abrazaba, se me ponían aquí en el cuello, se me subían ellos hacia el cuellito, y se llamaban Boba y Bobo. Ok. No me gustan, o sea, yo esos nombres y dije, ¿por qué hacen esto con los perros? Mi abuela tenía a Lelo y Lela, igual. Bueno, mira, Boba y Bobo. Y, y ya, yo los vi, y yo le dije a mi papá, dile que te dé uno, dile que te dé uno, por favor. Y yo, papá, no, no, ¿qué vamos a hacer con un perro? Y ya sabes, ¿no? La típica historia. Bueno, para hacer la historia corta, este, yo le dije a la señora, la señora me dijo, no, ¿cómo te voy a dar el perrito? Y. Eran suyos. Eran suyos. Y al final, ya cuando nos íbamos a ir, me dice, llévatelo, llévatela, llévatela, me dice. Eh, llévatela, sí, llévatela, para que la tengas. Y yo así de, papá, papá, por favor. O sea, a ver, digo, ya yo en mis 20, tanto es lo malo de nosotros, voy a poder independizarse. Con este mundo capitalista en el que habitamos, pero, este, yo ya deseaba, no sé, dirías como, sí, por favor. Este, mi papá se negó, categóricamente. Y pues yo me la llevé. Fue como, no importa, no sé cómo le voy a hacer, no me la llevo. Porque también yo viví aquí en Guanajuato, ¿no? Pero está esta idea de que, pues, no puedes tener mascotas en Guanajuato. Es muy complicado en la capital encontrar un espacio donde te asusten con una mascota. Porque se pueden acoplar a muchos espacios. Totalmente. Pero los, pues, los dueños de las casas no les gusta hacer casas. También tiene esta parte de que, como son muchas personas de paso, no cuidan los espacios porque no los consideran propios o suyos, ¿no? Pero, bueno, se entiende, pero no lo comparto. Y, pues, ya, el punto es que me la llevé y así fue como Halley llegó a mi vida. Le puse Halley. Es un juego ahí de ideas medio raras. Yo quería ponerle Halley porque en ese momento estaba viendo la serie Modern Family. ¿No sé si lo ubicas? Luego pensé en Halley Berry porque, pues, dije... Yo te lo adiviné. Halley Berry. Sí, Halley Berry. Pero después dije, voy a tener que estar explicando que es H, con él, le coné... Y después dije, bueno, es de Jalisco. Halley. Y se llama Halley. Halley porque es Jalisca. Es Jalisca y así es como llegó Jalisquilla. Y, pues, ya fueron seis meses de Halley siendo Halley. Halley y ella sola, perra única, ella la más feliz, ¿eh? O sea, yo, la verdad, yo creo que el momento en el que le metí a Luna fue como de, ¿qué me estás haciendo? Y, Luna, un día mi papá me dice, hay un perrito por la calle vagando. Y yo así de, ¿dónde, dónde? Y ya salí. No la vi. Fui a buscarla. La encontré. La tenía una niña. La niña decía que se le iba a quedar. Dije, bueno. Y después me quedé con la idea. Dije, no, ese niño no. No se va a hacer responsable. Salí otra vez. Y la perrita, pues, ya se fue. Me dice la niña. Y yo así de, no. Y fui a buscarla por la colonia y le decimos el ranchito. Es una zona que antes era una comunidad aislada. Ahorita ya está rodeada de varias colonias. Está como robada ya. Y yo la buscaba, la buscaba, la buscaba y fui por el ranchito y estaba justo fuera de la iglesia. Ok. Estaba, había mucha gente caminando. Yo creo que iban saliendo de misa, no sé. Y justo iba siguiendo a una señora y la agarré y la alcé y dije, vámonos. No sé qué pasó, pero, o sea, como que, es lo que te digo que a veces siento que son como momentos que. No lo piensas. No. Es como algo que, exacto, sale, sale. Y me la llevé, la agarré, me la llevé y dije, tú eres, vámonos. Y me acuerdo mucho de Luna, este, porque la llevaba, iba caminando con ella a mi casa y ya le dije, ya no te, le dije algo así como, ya no te preocupes, este, pequeña, ahorita llegamos o algo así, le dije y nada más suspiró, porque Luna es mucho de suspiros. Suspiró y acomodó su cabecita aquí y le hizo, y yo dije, ay, y ya, o sea, mi, este, mi papá dice que la secuestré, porque Luna yo creo que era muy feliz en la calle, porque sí es muy, como, le gusta estar mucho. Muy salvaje. Se aburre muy fácil. Ok. El día necesita mucha actividad. Actividad. Y se aburre. Y pues ya, este, así fue como Luna llegó también ahí al hogar y también ya van cuatro años. Te digo, ahí tienen una diferencia de seis meses. Y pues ya, este, pero está complicado, ¿eh? Tener dos perritos. Sí, sí, sí. En tenencia responsable, ¿no? Porque sí está muy complicado. Y ahí están ellas, este, dándole forma a la vida. Fabuloso. Qué padre. Qué bonita historia. Ya conocí un poquito más, porque, pues, las hemos conocido por las veces que han venido a hospedarse. Sí, sí. Y o que vienen a guardería o que vienen a las clases de socialización. Y, pues, padrísimo ahora conocer un poquito más de su historia. Y, bueno, pues, para no desviarnos más del tema, ¿no? Sí. Que ya conocimos un poquito de ti. Yo quería, yo quería justamente ahondar algo en eso, porque no solo es qué haces, sino, pues, qué te trajo hasta donde estás hoy en día, ¿no? Y eso es padrísimo escuchar. Yo aprendo mucho de la gente preguntándoles, ¿no? Y, bueno, pues, es como escuchar una historia o leer un libro escrito, bueno, en este momento platicado por alguien más. Está muy padre. Y, bueno, sobre tu carrera o tu profesión, que es a lo que vamos a tocar ahora, los perros en la literatura. Yo estoy, pero así, ansioso de que me platiques sobre esto. A ver, ¿qué me puedes contar de los perros en la literatura? Mira, justo ahorita que estábamos hablando de esta idea como deseducada de los perros, de seres que incluso se consideran basura o inferiores o muchas otras ideas, justo en la literatura hay como dos corrientes o dos ideas que creo que se plasman. Que una es como esta, la idea del, le dicen antropocentrismo o humanismo también, también se lo puede llegar a decir de esa forma, donde el ser humano está como centro de todo y, evidentemente, todos los demás que no sean yo no son importantes, son inferiores, son subordinados. Y, pues, obviamente el perro entra en esa frase y en algún momento también las mujeres y todo lo demás que no era el hombre heteronormado de su momento, ¿no? Y los perros, pues, eran concebidos como esto, como seres, pues, desechables. Y demás. Y esta otra idea que se contrapone, que ya es más reciente, que es el poshumanismo, le dicen, donde ya el ser humano ahora sí deja de ponerse en el centro y se da la tarea de comprender la alteridad al otro y de ponerse en su lugar. ¡Qué interesante! Sí, sí, sí es. Y era, de hecho, es algo que yo platicaba el otro día con Maggi, que ya después, no sé, con Maggi, este, de justo cómo cambian las formas de pensar en la gente y en la historia. Y, y, y también cómo, como te digo, yo, esta sensibilidad que yo desde niña experimenté ante los animales, me parece como muy poco, me parece muy raro que tal vez más gente no lo haya experimentado. Y claro que lo experimentaban, ¿no? Pero están los pensamientos que son tendencia en su momento, ¿no? Entonces, ahorita hay una tendencia distinta por comprender al otro, que aún así no es el común denominador. Sí se ha hecho más tendencia, pero pues todavía nos enfrentamos a esta idea de donde el hombre quiere ser el centro y quiere ser el todopoderoso. Este, y, pero, afortunadamente se empiezan a dar estas otras ideas donde los otros también importan y se les da voz. Y eso pasa en la literatura. Se me puse yo como a investigar de lo que yo he leído, este, justo como estas figuras del perro. Y, por ejemplo, el primer libro, o bueno, al menos el que tengo más vivido. Bueno, no, no te creas. El primer libro, no es un libro, es un cuento. Yo recuerdo, pero lo busqué y no lo encontré, no pude encontrarlo, pero yo recuerdo que en un texto de primaria, en algún lugar estaba, donde el perro está como una figura mítica que vive entre dos mundos, ¿no? Como entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Ok. Y se supone que en esta historia, este, los perros ladraban con demasiada insistencia, o sea, la oscuridad hacia la nada, este, y la persona en cuestión estaba como muy inquieta de, pues, ¿a qué le ladran a los perros, no? O sea, ¿por qué ladran tanto? Y alguien, por esta leyenda, esta creencia, que ya investigué, y es pura epecha, este, de Michoacán. Ok, sí. Este, a los perros, se supone que si te pones las lagañas de los perros, vas a poder ver lo que tú no puedes ver, pero ellos sí. Entonces, en esta historia se supone que la persona, ahora que lo piensas, dices, yo no me voy a poner lagañas de perro, ¿no? Pero en esta creencia... No, que realmente no lo haya hecho, sí. Sí, exacto. Pero bueno, se supone que se ponen las lagañas de los perros y con esto ve a los... El otro, el más allá. Ajá. Es como un desfile, al menos así lo recuerda mi mente, digo, hace muchos años que leí esto, donde van los perros, es como un desfile de muertos. Ok. Que pasa como por donde los perros están, y por eso los perros ladran con tanta insistencia y como con esta sensación de alerta tan grande, porque están viendo que pasan muertos. Qué locura. Y esta... Eso no lo había escuchado, güey. Tengo que investigar dónde la vi por... La leyenda del Mictlán y así, y bueno, que acaba de pasar hace unos días, el Día de los Animales Difuntos, y que son los primeros en cruzar, y vienen y nos visitan, les ponemos su altarcito. Sí. Y aquí le pusimos un altarcito a nuestros tres chiquillos, sí. Pues es de la cultura azteca. Ajá. Entonces, bueno, pues está pura pecha, yo no lo había escuchado, está muy interesante. Sí, sí. Y eso es lo primero que te acuerdas que hayas leído con respecto a los perros. Con los perros, y por eso después yo, cuando mis perros ladraban, yo sentía miedo, era como, están viendo algo que yo no puedo ver, están viendo a los muertos. Y ya ahorita, obviamente, ya conforme voy creciendo, pues ya se relaja más mi ser. Sí. Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, definitivamente. Pero sí, o sea, y es esta primera idea y este primer símbolo del perro como un ser dual entre el vivo y el muerto. Claro. Que como tú dices, no es la única, no es la única cultura que lo tiene. O sea, tú dices los aztecas, en este caso, purépecha es esta leyenda. Que además tienen, o sea, el perro es muy presente en todas sus leyendas de esta, son de los purépechas. Y esa es la primera como vista que agarré de los perros, pero aún así sigue, ah, porque también, y eso también me parece muy importante decirlo, como los purépechas también tienen esta idea donde los perros no son como otros, o sea, como seres sin conciencia y sin alma. O sea, también de alguna forma los conciben como otro ser o otro ente con cierta conciencia que tiene un envoltorio diferente. Así, así lo leí y me pareció muy interesante. Qué bonito. Envoltorio distinto. Sí. Como, y creo que también es esta idea como de todos somos la parte del todo, ¿no? O sea, pues yo soy esto, el perro es otra parte, pero en algún momento, pues. Formamos. Pues, no sé si, como unidad, como una cosa, un solo, pero bien, a lo mejor venimos de lo mismo. Y es, me pareció muy interesante esta idea como del perro como dualidad. Que también lo vemos en, y ya me fui como a la referencia cultural del pop, más reciente, que es Coco, ¿no? En la película de Coco. En la película de Coco. Voy a otro lado, me recuerdo el sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle. No sé si lo has, este, que también, pero aquí, obviamente, el perro, pues, es una figura secundaria, no es un personaje. No está basado en el. Pero, si nos vamos al antropocentrismo, el perro es una herramienta para, porque en este caso se utiliza como una forma de engañar a los demás para hacer pensar que sí existe el sabueso, que es la maldición de la familia de los Baskerville. Y este perro, incluso, que se supone que alguien vea a un perro en llamas, que es como el sabueso malo, maldito, pues, resulta que a alguien le untó fósforo o no sé qué para, exacto, para hacerlo ver como demoníaco y maligno. Y, pues, aquí el perro, obviamente, es simplemente un pedazo de carne que es utilizado para lograr un fin, que en este caso era espantar y ser un tipo de fraude a la gente de ese mundo ficticio. Claro. Y ese es otro de los perros que yo recuerdo de la literatura, pero sí se queda totalmente en la parte del antropocentrismo, donde el ser humano... Seguimos viéndolos hacia abajo. El ser humano arriba, exacto, y como herramienta e instrumento. Exacto, o sea, no es un personaje como tal, pero es un instrumento importante en la historia, obviamente. Yo te voy a compartir algo, les voy a compartir algo. Mi escritor favorito contemporáneo, a fin de cuentas, y pues ahora totalmente cultura pop, es Stephen King, desde siempre. Bueno, Julio Verne fue el primero que leí, después Edgar Allan Poe, y luego llegué a Stephen King. He leído yo creo que más de, híjole, me atrevo a decir, 40 de sus libros. Tiene más de 120 ahorita. Muchísimas. O sea, está tremendo, entre relatos cortos, largos, adaptaciones y demás, ¿no? Y es mi escritor favorito, y él tiene una novela muy específica donde el personaje principal es un perro, y es Cuyo. Sí, sí he escuchado. No lo he leído, no lo he leído. Es un San Bernardo que, pues, está como rabioso, está, y realmente es una historia de terrores. O sea, porque, pues, cuando tú me platicabas que de niña le tenías miedo de que te pudiera morder, hacer algo, rasguñar o esto, híjole, quien se adentra realmente en la lectura y se le olvida que está leyendo un libro. Se casa con la idea, ¿no? Te juro que escuchas que ladra un perro y te asustas. Mientras estaba yo leyendo la novela, a pesar de que siempre me han gustado los perros, me metí tanto que veía un perro en la banqueta y me frenaba y decía así, amiguito, para tratar de ver si estaba en ese mismo mood, ¿no? Sí, en esa personalidad de un personaje. Ahí sí juega ese rol principal. Claro, es la mamá con el niño atrapados en un vehículo, mientras el perro está acechándolos para comérselos vivos, literalmente. Está muy, muy buena. Se las recomiendo. Si les gusta terror, sé que les va a gustar. Sobre todo, pues, sí, es de las icónicas de Stephen King. También está la película. La adaptación no es mala, pero es de los principios 80, 82, creo eso. Entonces, los efectos tampoco son tan buenos, pero también vale la pena. Sí, sí, recuerdo la mención de ese libro y me lo encontré. Así investigando un poquito en internet. Cuyo, Stephen King. Cuyo, Stephen King. Creo yo que es un clásico. Sí, lo voy a leer. Te lo recomiendo. Sí, sí he leído Stephen King y sí. Tiene una forma de adentrarse en la mente humana un poquito. Y él utiliza mucho, sobre todo los perros y los gatos, porque son el animal doméstico que pasó de ser mascota a ahora ser animal de compañía y que cuidamos como los perrijos y los gatijos. Los gatijos. Y bueno, pues por lo común, pero sí, él utiliza muchísimo los animales en sus historias de manera mística y de manera, pues un poco de fantasía, pero sí, o sea, que está, que no deja de, o sea, no es un vampiro, ¿sabes? Aunque tiene historias con, con vampiros, pero, pero te pone un animal que como a mí me pasó que iba, me acuerdo perfecto ir a visitar a mi abuelo, voy subiendo por tepetapa y me aparece un perro gigante de los colores similares a como lo describe y venía bajando y yo me petrifiqué y dije, ese es Cuyo. Y ella justo estaba leyendo la novela, ¿no? Entonces, este, bueno, pues esa es mi recomendación de este episodio. Cuyo de Stephen King. ¿Alguna otra que nos quieras compartir? Sí, bueno, dos más que, que de, de este, como análisis introspectivo que hice de la figura del perro. Este, La insoportable levedad del ser. Ok. De Milán Kundera, que también es como muy popular, muy sonada. Este, donde sale el perro que este es Karenín, que también es una figura como importante alrededor, y de hecho es con lo que culmina la, la novela. La novela, sí. Que se llama Karenín, aunque es una hembra, este, porque. ¿Tiene como nombre? De Tolstoy, ajá, de Ana Karenina se supone, está basada. De, de Tolstoy. Y Tolstoy mete perros en sus historias. En sus historias también, mira. Sí, sí. Ahí muy incidental, pero sí. También hay perritos. Y bueno, ahí, este, Karenín se convierte como en el hijo que no tuvieron, la pareja principal que es Tomás, Tomás y Teresa. Y, y también como, este, pues yo diría que el perrijo, ¿no? Y como en esta figura de, de poder subsanar como el amor que Tomás siente que no puede darle a Teresa, porque, pues es una relación tóxica. O sea, si lo ponemos en este, palabras muy simples, este, Teresa y Tomás son una relación tóxica donde, este, pues él es infiel y ella, este, lo quiere todo para ella y a pesar de lo que él hace no es suficiente tampoco para ella. Y bueno, al final, en el último capítulo, este, Karenín enferma, este, de... Un spoiler alert. Ay, no. Sí, no, 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 adelante. Bueno, sí, spoiler. No, ya tienen que haberla leído, o sea. Y si no lea la, no pasa nada. Es una muy buena novela, todo lo demás que hay detrás. Echa todo el spoiler. Este, Karenín muere, muere de cáncer, este, después de estar un tiempito enfermo. Y, y es también esta idea de, o sea, también es esta idea de, de Teresa, de encontrarse con lo que te había dicho yo, de esta indiferencia ante el amor al animal. Y, y de Teresa, también de ver el, el amor de, de Karenín como el amor superior o el amor puro que no pudo tener de Tomás, ¿no? Este, porque ella siempre, siempre le exigió a Tomás más y de Karenín nunca esperó nada. Y aún así tenía todo ese amor que, porque es el amor que dan los perros, ¿no? Incondicional. Incondicional. Así es. Y está esa figura del perro en, 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 en esta novela que siento yo que también es, aquí ya creo que se sale un poco del perro como instrumento del hombre ya en el centro de todo, sino más bien darle como esta característica al perro de, como este repositorio de amor, y aparte esta, este, forma de, de amor incondicional que no se puede encontrar en otras partes. Y también este pensamiento donde el perro ya no es, o sea, el amor que siente Teresa y que no es comprendido por los demás, es parte de comprenderla al otro y darle su lugar al otro en el mundo que habitamos y coexistimos, ¿no? Claro. Que es lo que Teresa, lo que Teresa hace con Karenín. Este, este, y pues ya, ese es otro perrito. Así es. Y el último, y ya para terminar, este, es, este, no sé si el ensayo sobre la ceguera, de, ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Hay incluso una película. ¿En serio? Donde sale Mark Ruffalo y Julianne Moore. Creo que son los, los, los protagonistas. Y salen juntos en varias películas. Sí, sí. Creo que, espero no equivocarme de ellos como protagonistas, pero bueno, este, ya me ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Ok. Es una, es una novela que sí parece ensayo, que es como todo un texto corrido. Órale. Este, muy interesante, pero muy difícil de leer en cuanto a lo que te, lo que narra, ¿no? La naturaleza humana horrible y terrible. Muy brevemente te lo cuento. Se supone que hay como una tipo pandemia de una ceguera blanca. Todos se quedan ciegos. Órale. Todos, excepto la esposa del médico, que en la película es Julianne Moore. Ok. Todos se quedan ciegos, excepto la esposa del médico. Y obviamente, pues, se vuelve una distopia horripilante, ¿no? Porque nadie ve, nadie puede comer, no sé, es como no hay forma de. Sí, claro. Y todo se vuelve caótico, horripilante. Es ahí quien quiere tomar el poder. Obviamente, de formas... Es un caos. Horrible. Horrible. Ves la película y es horrible también. Este. Y está el personaje de José Saramago, que se llama el perro, el perro de las lágrimas. Así se le conoce. Ok. No tiene otro nombre. Ese es el personaje. El perro de las lágrimas. Es un perro que se encuentra, ella, en un momento en el que está a punto de tirar la toalla, porque encuentra comida, ve la comida, decide comer un bocado porque está hambrienta, y eso hace que todos los demás huelan la comida, entonces piensan a perseguirla, obviamente en la ceguera de no ver, pero pues con la fuerza humana que aún así se tiene. Y también los perros que están ahí, ¿no? Que están en modo jauría, queriendo cazar. Y así es como ella, este, pues entra como en este momento muy crítico, sale, de repente se pone a salvo, este, y los perros, este, está lloviendo y el perro la ve que está comiendo basura, y el perro la ve que está mal y va y le empieza a lamer las lágrimas. Entonces ella, este, lo abraza y sigue llorando, ¿no? Y él se vuelve como esta forma de consuelo. Ok. Y toda la novela, el perro acompaña al personaje, se llama La Mujer del Médico, no tiene otro nombre. Muy sencillo, Saramago, muy sencillo. Uy, sí. Y todo el ensayo, toda la novela acompaña a ella, al grupo, porque es un grupo de seis personas, ella es la única que ve, que está como cuidando de todos, y el perro siempre está ahí, y es como, se contrapone como esa figura del perro que se mantiene como dentro de su domesticidad, como del acompañante del hombre o de la persona, a diferencia de los demás, porque pues en el texto se ponen imágenes de los perros que están comiendo cuerpos ya de gente muestra, y demás, ¿no? Que pues, bueno, es parte del instinto, pero como es de esta, es esta imagen del perro como, sí, pues con esta como humanidad que abandonó a los demás, pero que se queda en él y en la mujer del médico, ¿no? Ok. Y está muy interesante, está muy bonito, incluso me encontré con que José Saramago en una entrevista dijo que él quería que lo recordaran por ese personaje, porque aparte creo que José Saramago era como muy amante de los animales, de los perros, y él dice que él quería que se recordó por ese personaje porque era su mejor personaje y el que mejor reflejaba como esta parte de la humanidad que luego perdemos. Y creo que ya esta es la idea del poshumanismo que te había dicho. Claro, claro. Donde ya ahora sí es el perro como repositorio de toda esta parte, como con su propia voluntad, podría decirse. Ok. Este, y, y, y muy fuerte, o sea, esta imagen del, yo me acuerdo mucho, ahora que fue este, que me diste esta oportunidad como de reflexionar de lo que yo había leído del perro en la literatura, recuerdo al haberlo leído y creo que sí hubo un momento en el que lloré porque sí, también esta parte de, de, de ella sentirse, o sea, si el perro no hubiera aparecido tal vez en ese momento en el que ella tenía esa crisis, posiblemente habría dicho, ya, hasta aquí llegué, váyanse todos al, al, al carajo ya, no puedo más. Y es darte cuenta, a los que tenemos perros y que luego cuando pasamos por ese tipo de momentos no tan padres, que justo cumplen, o sea, te ayudan a eso, ¿no? Todos tenemos a nuestro perro de las lágrimas. Exactamente, exactamente. Y mientras, perdón que te interrumpa, pero mientras, no quise hacer más, este, pues sí, en ese momento para no interrumpirte, pero mientras comentabas esto y platicabas la historia, yo pensé en mi Snipercito y es que yo lo pensé y dije, es que yo tenía mi perro de las lágrimas, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues Sniper partió hace dos semanas, tuvimos que, que dejarlo descansar después de ahí una situación algo complicada en su salud y, y ha estado muy presente, pero siempre fue mi perro de las lágrimas y, este, y justo estabas platicando, pensé en él y por ahí algo se movió y, y dije, sí, ay, se me hizo la piel de gallina, ¿eh? El terreno, sí. Pero, no sé si te diste cuenta. Sí, 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 un poco. Nos movió algo por ahí y dije, no, ¿qué está pasando aquí? Sí. Pensé que por ahí Cris nos estaba jugando una broma y ya lo vi que no, y yo así de, ay, ¿qué está pasando? Pero bueno, perdón. No, 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 adelante, porque justo eso es también como la función de la literatura, ¿no? Como esta experiencia estética más pura de, de poder conectar con lo que se plasma y sentirlo. Y justo, ¿no? También yo, o sea, Kali y Luna, en su caso Maggi, que también tiene a sus dos perritas, este, y que ambas coincidimos en que muchas veces nos levantamos de la cama para poder hacer lo que tengamos que hacer en... Función de... Ajá, exactamente. Que a lo mejor luego digo, ay, es que a lo mejor no es tan sano que yo esté haciendo esto, pero al menos en este momento de mi vida me dan, me dan pila, ¿no? Me, 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 me cargan energías para moverme, para, para poder, este, hacer lo que, lo que hago y para también encontrarle un poco de sentido a, a lo que, a lo que se hace, ¿no? Porque, pues, ahorita en este momento si yo produzco y genero, este, eh, si soy, este, ¿cómo se dice? Productiva en la sociedad es para comprarle sus croquetas, verlas al veterinario, y, y al menos ahorita estoy en paz con eso, ¿no? Este, es, es muy complicado, este, en la función, o sea, es una de las cosas que reflexionaba que también ahora que investigué sobre los perros en la literatura, eh, es esta idea de que ese, del antropocentrismo, que se cree que los perros no son más que seres, pues, animales, ¿no? ¿Vacíos? Que incluso mi, mi abuelo, un abuelo me dice, es que, es que si sienten, es que si piensan, y yo así como de, abuelito, abuelito, este, como, o sea, es como muy complicado el choque, ¿no? Hoy probado por la ciencia, que son seres sintientes. Sintientes, y pensantes, y demás. Y, y hasta esta idea de que de alguna forma aprenden, ¿no? O sea, aprenden, este, hay un razonamiento, obviamente, dentro de lo, como funciona el cerebro animal y demás. Este, que ahí también está muy discutido y demás. Eh, pero que la literatura es complicado en el sentido de que, o sea, sí está el antropocentrismo y está el poshumanismo, pero nunca jamás de los jamases en la literatura podrías quitar la mirada, este, humana. Y en el, en, y la carga humana que le ponemos a los perros, porque muchas veces, eh, se les da voz para representar cosas que a lo mejor no podemos representar de ciertas otras formas. O para poder, incluso, hasta hacer crítica social, ¿no? A través de un, la voz de un perro, porque es más cómodo, es más neutro. O, o para poner en los perros como Karenín, o como el perro de las lágrimas, ideas que nosotros tenemos sobre lo que es un perro, ¿no? Pero, obviamente, nunca, o al menos así lo creo en este momento, vamos a poder realmente plasmar cómo perciben los perros el mundo en un texto literario, porque no somos ellos, ¿no? O sea, por el simple hecho de que, pues, no habitamos su conciencia. Conciencia, exactamente, ¿no? Entonces, pues, realmente no podemos, no podemos, eh, despegar o quitar de la literatura la vista humana, y el, porque, pues, sí, de alguna forma siguen siendo un instrumento, pero desde una perspectiva muy diferente. Muy, muy diferente. Sí, 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 sí. Que agradezco, y que también, pues, humana. Sí, humana. Humana, sí, humana, y, y de la comprensión del otro, ¿no? Del bienestar del otro. Y, pues, con eso, con eso me quedo, eh, con la literatura más moderna, que, incluso la literatura más antiproces, por eso te digo que no es como que sean, no es, no es algo cronológico, no son como ideas consecuentes, que así se ponen siempre porque es más fácil que así la comprendamos, pero, obviamente, hay gente que en el pasado ya pensaba de esta forma, y que de alguna, si investigamos, indagamos, vamos a encontrar un texto muy viejito, que posiblemente ya tenga esta visión de los perros como, como los concebimos más ahora. Hoy en día, sí. Y ya. Como compañeros. Sí, que el cristianismo, pues, hizo mucho daño, ¿no? Porque puso esta idea de que los seres, este, los animales no tenían alma. No tenían alma, exacto. Este, y, pues, bueno, creo que ya todos sabemos que no es así. O, al menos, creo, ¿no? En mi modo espiritual, me da paz a ver que, que en algún momento, si hay algún otro mundo que nos espera, pues, allá me voy a encontrar con ellas, ellos, cuando toque. Así es. Y, pues, ya. Qué bonito. Sí. Qué bonito, qué bonita forma de cerrar también, eh, porque justamente algo que estamos compartiendo como idea general en el Centro Holístico Canino, es no nada más enfocarnos en la salud física del perro o en la salud psicológica del perro, que son las conductas, ¿no? El veterinario cuida lo físico, nosotros educamos y ayudamos a rehabilitar esta parte psicológica y emocional, pero, pues, justamente hay algo ahí que se siente, creemos totalmente que hay algo más allá de lo que se puede ver y, y justamente estamos enfocados en también procurar esa, esa parte que es la espiritual. Y, bueno, pues, muy bonita manera de cerrar, te agradezco mucho. Al contrario. Espero que, pues, que les haya ahí cautivado este tema. A mí me pareció en lo personal muy, muy, muy interesante y por eso quería yo o estaba ansioso de que viniera Rage a platicarnos sobre su perspectiva, que, bueno, ahora sí que desde el lado o del punto de vista de un experto, ¿no? Te agradezco muchísimo, Rage, y espero que no sea la última vez que nos vemos por acá. Ya tendremos muchos más temas para explorar y, este, y, bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Y, bueno, pues, este fue el tercer episodio. Déjenos aquí en los comentarios o platíquenos sobre la novela que ustedes, libro, cómic, relato, lo que sea. Películas también se vale porque, pues, muchas películas están basadas en libros o novelas. O sea, que hablen sobre perros o que tengan al perro como un personaje. Yo ya les dije el mío ascuyo de Stephen King, es mi favorito de todos. Y, este, y, bueno, pues, déjenos ahí en los comentarios. Igual, si tienen alguna duda, pues, pueden encontrar a Rage en las redes. ¿Cómo? ¿Cómo te encontramos en las redes? ¿Cómo estoy? Tengo mi Instagram como Raquel Tobar, sin U, después de la Q. Ok. Como Raquel Tobar. Raquel Tobar, y... Aquí lo vamos a poner. Sí, más bien, despacio. Si tienen dudas específicas sobre literatura o necesitan que les corrijan algún texto, algún libro, ensayo, la tesis, etcétera, aquí tenemos a la experta. Y, bueno, a nosotros nos encuentran en todas las plataformas y en todas las redes como LuigiDogTrainer. Y, bueno, pues, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, mi Rage. No, gracias a ti. Ay, es muy padrísimo. Ay, gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 leer. Gracias por ver el video